Hey, what's going on everyone? This is Ricky Martin and my husband, John Joseph. Así confirmaba Ricky Martin ante una conocida revista que ya está unido en matrimonio a John Joseph, una declaración que ha causado mucha sorpresa. Ricky también hizo la misma afirmación al pasar por la alfombra roja de la presentación de la serie sobre Gianni Versace en la que tiene uno de los roles principales. El comentario ha dejado impresionados a muchos porque hasta ahora se había mantenido en secreto. Sin embargo, parece que el cantante había ofrecido algunas pistas en sus redes sociales, pues con motivo del nuevo año publicaba una foto familiar con un calce que leía, Feliz Año de los Martin Joseph. Y en otras publicaciones, aunque no se pueda apreciar muy bien, ambos lucen anillos de matrimonio. Ricky ofreció detalles de la unión matrimonial a una reconocida cadena de televisión durante ese estreno. En la entrevista, reveló que ambos intercambiaron votos, juraron y firmaron los papeles, incluyendo los acuerdos prenupciales. Además, comentó con cierto humor que ya no puede llamar a Juan su novio porque es su esposo y considera asombroso lo que ambos están viviendo. Otro motivo por el que este enlace causó sorpresa es porque el cantante había anunciado que cuando se casaran, harían una boda por todo lo alto y de tres días en Puerto Rico, pero por el momento la idea quedaba aplazada debido a la residencia de Ricky en Las Vegas con motivo de su espectáculo musical. Pero esa idea no ha sido descartada, así lo confirmó Martin, pues aseguró que sigue en pie el plan de hacer una gran fiesta en un par de meses y que efectivamente tendrá una duración de más de un día. La popular pareja comenzó a salir en el año 2016 y poco tiempo después Ricky confirmaba su compromiso en el programa de televisión de Ellen DeGeneres. En ese momento confesó que fue él quien se lo propuso a Juan y aunque estaba muy nervioso se puso de rodillas, sacó una pequeña caja y le pidió matrimonio. Desde entonces a ambos se les ve juntos en todas partes y las muestras de afecto cada día son más evidentes. En las alfombras, las actividades diarias, eventos solidarios y en las redes sociales. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?